¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Woz y Nicky Nicole, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Desde hoy quiero iniciar con una pequeña dinámica, espero que funcione. La verdad es muy sencilla y puede que a alguno de ustedes no le tome importancia. A pesar de eso, nada me impide seguir con la idea. Quiero lograr más interacción en el canal y por lo mismo, yo mismo sugiero esto. Dejaré una pregunta al inicio de cada video, ustedes tendrán que responderla, aquí debajo en los comentarios. Al final revelaremos la respuesta correcta. No se gana gran cosa, pero así cada uno demuestra su conocimiento sobre el trap argentino. La pregunta de hoy es ¿Cuál fue el primer tema de Easy A? Dejen sus respuestas aquí en los comentarios. También aprovecho para avisar que los saludos para las personas que ayer comentaron el tema recomendado serán para el día de mañana, ya que Instagram me está fallando y no puedo ver las capturas que me mandaron. Hace un par de meses que Nicky Nicole dio el boom de su carrera musical. De principio con Guapo Traquetero acumuló sus primeros millones de reproducciones. Después llegó la Music Station producida por Visa Rap, que fue el toque perfecto para que Nicky Nicole explotara a nivel mundial. Gracias a ello comenzó a recibir apoyo por parte de sus colegas, entre ellos Kazoo, Duki, Kea y muchos otros. A día de hoy se esperan un par de colaboraciones con Nicky. Dos de ellas ya salieron, las cuales fueron Shory con Duki y Como Dímelo con Kazoo. Estos dos temas curiosamente son los que mejor fueron recibidos por parte de los seguidores. Otras colaboraciones pedidas por los seguidores son con Paulo y con Wos. Con Paulo por el momento es complicado que suceda, aunque aclaro, no es imposible. Con Wos no era tanto probable hasta hace muy poco que los 40 de España le realizó una pequeña entrevista en la cual le preguntaron sobre la visión que tiene de Nicky Nicole. Wos respondió lo siguiente. Yo ya había escuchado su primer tema, guapo traquetero, y enseguida hubo algo ahí que me atrapó, algo distinto. Además, una piba en la escena, dije wow, algo tiene que pasar por aquí. Después terminó de explotar con Visa Rap y creo que estuvo buenísimo eso, que aparezca otra mujer joven en la escena y con un estilo fresco. Espero que le vaya muy bien y que siga ahí haciendo su caminito. Cuando se le preguntó sobre la posible colaboración con Nicky, no descartó absolutamente nada. Dijo lo siguiente, bueno, quién sabe, puede ser, sí, por qué no. Esto no nos confirma absolutamente nada, aunque la verdad es que aumenta demasiado las probabilidades de un posible junte. Nicky ya había revelado que antes con Wos intercambió un par de palabras, lo cual indica que su relación es buena. Así que la pregunta del millón va para ustedes. Si desean ver a Wos y a Nicky Nicole juntos en un tema, sinceramente sería demasiado bueno poder ver lo que estos dos artistas pueden hacer. Como vimos, Nicky en su disco demostró que puede ser versátil, aunque mantiene esa esencia que la caracteriza y suena muy melódica. Sus temas son más como R&B. En cambio, Wos es una bestia para subirse a un instrumental, cual sea que le pongan. Ya lo demostró con caravana, así que por Wos no existe ningún problema con lo que haga. Llegamos al final del video, espero que hayan comentado su respuesta. ¿Cuál es el primer tema de EasyA? Estuve investigando un poco y el primer tema del que se tiene registro actualmente en la plataforma de YouTube es el tema titulado Ensuciando el Juego. Posiblemente este no sea su primer tema, ya que existe la probabilidad de que su primer tema haya sido borrado o simplemente que nunca se publicó. Después de todo, Ensuciando el Juego es el tema más viejo de EasyA del que se tiene registro y está disponible hoy en día. Se publicó el 1 de mayo de 2016 en el canal del Quinto Escalón y cuenta con más de 250 mil reproducciones al momento de hacer este video. EasyA formaba parte de la cofradía, un grupo formado por Alejo y Uru. ¿Conocías este dato o sabes de algún tema mucho más viejito que este? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.